Para adorarla o para defenestrarla, los amantes de la moda siguen en detalle los looks de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. No hay colores ni texturas prohibidas para la eslovena, pero sí una premisa inobjetable, que las prendas sean gentiles con su privilegiada silueta. Las casi 13 horas de vuelo que separan Washington de Buenos Aires no desanimaron a Melania, que cerca de las 22 del jueves emergió del Air Force One como recién salida del spa. Su look arrojó dos guiños para el país anfitrión y tuvo un pequeño upgrade con respecto al que mostró en Washington antes de abordar el avión presidencial. En su elección hay una pequeña fortuna invertida, campera de cuero de Ralph Lauren, 7000 dólares, falda de tiro alto color blanca tipo tubo, top marrón de mangas largas y la estrella del outfit, los clásicos zapatos de Manolo Blanick de 10 centímetros de pelo de ternero, 700 dólares. El tapado y el print de vaca son las señales de Melania al patrimonio local, el cuero exquisito y la carne deliciosa. La primera dama es fanática de este modelo de calzado, que es famoso por su taco altísimo que afina, alarga y embellece las piernas y le da un toque de sensualidad a cualquier look. Su obsesión por este estileto es tal que cuando visitó las zonas inundadas por el huracán Harvey en 2017 en Texas, prefirió hacerlo con un modelo de gamuza negra en vez de botas de lluvias y sí, enfrentó tremenda crítica por esa elección. Melania Trump, 3 Chick en su llegada al aeropuerto de Seiza. Antes de partir, Melania había mostrado un look similar pero más colorido, con una pollera de cuero en lila del diseñador californiano Derek Lamb. Eligió otro modelo del mismo zapato, en cuero de cocodrilo marrón. Melania Trump, fasionista amada y odiada. Eligió otro modelo del mismo zapato, en cuero de cocodrilo marrón.